La calidad de intelectual en la historia de Colombia se da a partir de los diferentes períodos históricos en grupos de intelectuales y grupos que surgen desde los saberes privilegiados en su momento, pues todo intelectual lo es en su contexto. Esta historia comienza con los próceres, donde los intelectuales patriotas estaban conformados fundamentalmente por abogados, clérigos y militares. Los intelectuales gramáticos fueron educados en el más riguroso modelo teocrático y moralista, personas a quienes poco les interesaban las controversias científicas positivistas, marcados por la autoridad de la tradición y expertos en las leyes de la gramática. El estudio de la lengua castellana fue su principal interés académico por fuera de sus saberes profesionales. Los intelectuales partidistas, estos hombres, conservadores, liberales y socialistas, se caracterizaron por un fuerte afán político-partidista, esto es, por la búsqueda del poder del Estado como medio para imponer sus ideologías. Estos son algunos de los personajes que contribuyeron a la creación de identidad de lo que hoy orgullosamente conocemos como Colombia. Yo quería preguntarte las lecturas. ¡Gracias por ver el vídeo! Lesmax y suscríbete uns Bill Ab Harmony Julh Fran neuve